Como la vida misma, Iván Ruiz en desarrollo, Héctor Gómez en pantalla. En breve seguimos con lo de Bávaro, tenemos Ángel Fernández aquí, y también Chubásquez que ya está casi llegando al estudio. Adelante Héctor, vamos a poner rico calte ahorita. Él inició una final inédita en la pelota invernal dominicana, por primera ocasión los dos equipos del Cibao, se enfrentan a una final de las águilas buscando empatar de por vida en campeonatos con el Licey, a 22 campeonatos, es el equipo que ha dicho sea de paso, ha participado en más finales con un total de 40, aunque hay que decirlo. Exacto, exacto, no las águilas. En términos de porcentajes, el Licey tiene mucho mejor porcentaje que las águilas, 22 y 15, en 37 finales. Y las águilas, atención, Iván, te va a gustar este dato, las pasadas. Repita de nuevo eso para los águiluchos. No, no, no está, no está. Yo creo que el Licey nunca estuvo. El Licey está guardando el distanciamiento social porque es muy respetuoso. El Licey está ahora, está el Licey. No, no, la directiva del Licey decidió cuidar sus jugadores. César ha sido muy respetuosa con el asunto del distanciamiento. Ay, 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 ay. ¡Un ejemplo de aquí! César el abusador, atención, César el abusador, así le llaman a César Valdés, quien literalmente se ha echado en un bolsillo al conjunto de las águilas. Recuerden ustedes que César... No, pero ya también tú sabes... César, porque también... César, pertenece al equipo del Licey, fue tomado en el sorteo de reintegro. Le dejó tomar apodo porque no se está preso. En el día de ayer, no, en el día de ayer, César una vez más, cinco hilos de apenas, apenas permitió dos sits, una limpia y de por vida. Tienes cinco hilos. Por debajo de uno y el WIP, que es la relación de... Contarle que le ganen a las águilas. Ay, por Iván, por tú si eres, Dios mío. Iván, tú quieres que un equipo haga lo que tu equipo no pudo hacer. Vamos a poner... Para empatar con Licey en la corona. Hay unos twists, porque el ambiente está bien caliente. Ruki, tiene unos twists, dos twists que puso ahí César Valdez poniendo el manifiesto lo exacerbado que están las pasiones, porque los peloteos de las águilas, en el caso de Jonathan Villar, dijo que ayer iba a acabar ya esa hegemonía que tiene con Licey. Mira lo que dice César Valdez ahí, ustedes están viendo. Yo alma mía y yo alma mía y yo, eso es cantando. Y antes de eso, hay otro tuit que le dice un fanático a Aguilucho, le dice, Mira, este niño, César Valdez, te llegó tu hora, el día que siempre soñaste, acaba de llegar. Y después que él termina de lanzar, Iván, entra y pone esto, me decías cariño, echando esto, nos dice una baila. Pero ese señor no debe de estar, ese señor lo que debe de estar jugando en el play y no está en las redes sociales, contestándolo a los fanáticos. Ah, sí, mismo. Ya, finalmente. Voy de acuerdo contigo. Finalmente falleció ya Tommy La Sorda hace un par de días, a los 93 años. Con La Sorda, estuvo aquí dirigiendo en Lisey. Sí, Tommy Virum, en Lisey, como bien de estar, Iván, ganó dos campeonatos aquí con Lisey. Claro, está hablando la historia viva. La mondonga. Y fue uno de los principales mentores de los peloteos latinos y en especial los dominicanos. Léase desde el caso de Raúl Mondesí, el caso también de otros peloteos dominicanos, como la Negra Pola, que es el primer dominicano en ganar un MVP en una serie mundial en 1981. Miren ese videíto, para que ustedes vean parte del estilo, lo carismático que es Tommy La Sorda. Estoy peleando con la maquina. Transición dramática, Héctor Gómez. Gracias.